Breves del espectáculo. Eleazar Gómez, tras salir de la cárcel, busca reencontrarse con Dana Paola y le deja este polémico mensaje. Hola, les comento que Eleazar Gómez, polémico actor, reapareció frente a los medios de comunicación para anunciar su regreso en el mundo actoral y en la música. Esto luego de que pasara casi 5 meses tras las rejas y fuera de las cámaras por agredir físicamente a su entonces prometida Tefi Valenzuela. El actor y cantante salió en libertad condicional en marzo de 2021 gracias a un acuerdo con la modelo y ahora revela cómo se siente luego de más de un año de horrible episodio. El encuentro del galán de telenovelas con los medios se dio en un evento de la fundación Latidos de Amor. Creo que me siento más positivo, más tranquilo, más consciente y feliz de tener esta nueva oportunidad. Contento, muy contento, comenzó indicando Eleazar. Además, contó que lleva 10 meses asistiendo a terapia psicológica, tal y como se lo ordenó el juez que llevó su caso. Sin embargo, su anuncio no fue del todo positivo, pues le mandó un saludo a su también exnovia Dana Paola, con quien al parecer algunos videos filtrados también agredió. Eleazar Gómez aseguró que no descarta la posibilidad de volver a trabajar junto a la intérprete de Sodio, por lo que dijo, si hubiera situaciones como la de hoy, que nos estamos reuniendo, por supuesto que sí. Oumentó el famoso. Finalmente, aprovechó el espacio para mandarle saludos tanto a su expareja Dana como a Violeta Isfel. Hace mucho tiempo que no las veo, les mando un saludo grande a las dos, pero hace mucho tiempo que no tengo mucho como contacto. Comentó Eleazar. El cantante inició una relación amorosa con Dana Paola cuando grababan la telenovela Atrévete a soñar en Televisa en 2010. En aquel momento, la actriz tenía 15 años y él 25. Los famosos mantuvieron una relación amorosa de forma escondida debido a la diferencia de edad. Fue hasta 2013 cuando la relación se hizo pública en la obra Wicked en la que participaba Dana Paola, quien ya era mayor de edad. Sin embargo, en esta época se rumoraba que el actor era muy celoso con Dana, por lo que los padres de ella se oponían a la relación. Los rumores quedaban en solo especulaciones, hasta que la revista TV y novelas los captó discutiendo afuera del cine. En el video, Eleazar Gómez apareció insultando a Dana Paola, pues supuestamente le llegó un mensaje a la famosa. Incluso en un momento la intérprete de Sodio rompió en llanto y enseguida se le escuchó a Eleazar gritarle un montón de groserías. Y bien, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Dana Paola volverá a hacerle caso a Eleazar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.